La Iglesia de Jesucristo Triste me pongo, estoy tan enamorado en la negra comparsa ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo Estoy tan enamorado en mi negra preciosa ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo Estoy tan enamorado en mi negra preciosa ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo Ay, 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 esa negra linda ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo Soy tan enamorado en mi negra comparsa ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo Soy tan enamorado en mi negra preciosa ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo ¿Y cuándo se va de casa? Triste me pongo